para una serie a la niña y usted salió en la serie y la mamá bien bien o sea la chino bien pues y no confundía el niño no no de chiquita y yo creo que la yoana de chiquita la cara en una serie de niños y le gustó vaya entonces tenemos la poca ya está limpia ya está sacada de la vaina chile porque a mí me gusta el chile azar lo hija hacerlo junto con él esto que lo va a quemar semejante remetido que me chivía a tu puesto gracias ya estuvo tienda de ordenada y todo pere 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 que primero vamos por de inútiles inútiles vamos a ver quién está aquí depende que tenga el chile el de aquí no media que esto vale 24 dólares ahorita ok chile chelito cuántas veces usted ha cocinado un relleno de pescado seco con masa primera vez dice la colina que le dijo cómo iba el proceso que le creyera yo la colina pero no les creo porque eso de que le va a hacer con masa eso lo hacen en oriente aquí no lo hacen así cuando hacen nuestro topo este horrible hace esta mujer dice le voy a hacer le voy a hacer como en mi tío poncho de oyente de la unión entonces entonces un día vengo yo y le pregunto gladi que le está haciendo a mi tío poncho va estábamos en semana santa y me dice como es de allá de la unión me dice le gustan los forrados de pescado me dice pero con masa me así que yo para complacer lo estoy haciendo a qué bueno y después voy viendo cómo les y cuando le sirvió el plato camarada si parecían totoposte así la grande bola nomás de masa y un pedacito así de pescado en medio mire y le digo yo y gladi y porque está dándole esto a mi tío le llegué y me dice es que él así le gusta me así es que le gusta a él y nada que ver camarada cuando yo he ido a oriente unos rellenos no forrados tan rígido con masa fíjese de diferente así va lo mismo como preparar la masa y como preparar el pescado ay que ya que están probando ustedes cuáles y esto qué es bien bien yo como manejo están de la medina y vas con el arma en el hilo pero cuéntenos cuéntenos sinceramente yo vi cómo salió de ahí y que nunca cambió de primera pero esta va a estar bueno espérame que vamos pero vaya a ver la tienda como la dejamos la dejaron o la de huella es que me gusta yo siempre he querido una tienda y usted a otras cosas que me gusta no me lo está diciendo duro verdad que escuchaste que tu hermano tu hermana digo hola chicos y chicas qué onda franklin aquí nomás haciendo pan dorado hermano es que es el movimiento hijo es como cuando vos te pones con el pico dijo el chépec con el pico con el pico chépec sí y cuando yo vengo me dice no me digas que andas olvidando vos también y me dice no me digas no me digas no me digas que no me va a crecer y lo mismo y eso para que para echarle a la masa como se llama salsita toque la campana toque la hermano dice que está haciendo salsa hermano está haciendo salsa claro, claro, claro mirado papá 1, 2, 3 para pupusa yo con Johnny que jo que le sentí atrás vántalo, vántalo papá es que esa cosa haga un montón de espuma vántalo, vántalo, vántalo más rápido, más rápido, más rápido emocionalo 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 solo más rápido, dígale más rápido, más rápido más rápido, más rápido más rápido, ni eso puede dale, más rápido ya no aguantas rápido así como que la mera traes más rápido, rápido, rápido rápido, rápido, rápido es que a veces no sé si le estoy dando trabajo para adelante de conjunto hermano, ¿y qué estás haciendo? licuado él mueve la licuadora salsa salsa qué barbaridad dice que la licuadora lo movía dice que salsa está haciendo y la campana ya, yo, mira tu cara ay, sí, de en no, no y esos panes fritos son ch, calles hija no, no, nada, nada a mano primero que ya le dijimos que a mano segundo que no le puede decir nada a vos y esto de quién es el gordo chinga chinga campana 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 y sobre campana la princesa ya que están hablando del músculo camarada ya fue hacer la masa en los frijoles no los ha molido ¿quién? el músculo fue hacer la masa sí, sí, ya pasé la masa y la masa la masa porque ya me dejaron hecho un chiquero en el molino también el sapo ya fue a moler el maicino ya fuerza aquí y eso también y no, no dijeron yo tenía que esperar más que se le secara bien sequito el músculo a la princesa si, si, si de lo que le estaba diciendo ah vaya hoy sí puede decir lo que le decía pero lo estaba diciendo ¿sabes? porque pues sí, va yo sé pero ese montón de mosquera igual me ¿sabes qué me recordó? a República a República Dominicana y hasta creo que se está deshaciendo ya porque lo sentí más oso ya la carne obvio obvio del que compra el pollo del que le gusta el pollo depende de cómo lo quieran por metidas que sí puede ser grande puede ser pequeño o sea pues sí, claro con el gusto ajá el trajo de este nadie le divide de este le dijeron pero a Dios pequeño le dijeron que las vendedoras acuérdate que uno por querer venderle mete paja a la tienda ya ves si querés venderle la tienda metele paja a todos estos lacros oíste ya les digo las sopas van a valer un dólar compraste compraste yo las preparo que valen 75 centavos ya subieron huela a dos dólares a dos el que quiera las sopas camaradas está muy barata las estaba dando la chiquita a tres horas valen en las calles en la todos chiquitín chiquitín como que no estaba vendiendo quien seguía siendo la encargada chiquitín la tienda no podía venderse sola había una encargada y quien era esa encargada vaya entonces no digas que ya no estaba vendiendo decíla a mí ya no me importaba la tienda no me decepcioné chiquitín sabes que siento como me está clavando una daga en mi corazón de sentimiento por lo que estás diciendo o sea que no va seguíamos vaya mire qué está haciendo Kevin sirena friéndose 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 y sabe cuál es el problema que no tiene los lentes puestos empezó que era agua y era aceite el pecho siempre lo echan como hoja de chiquitín que eso es opcional así que habla pues agresivamente vaya súper pesado descuadremos lo que toma la misión de chiquitín